Estamos en una tarde un poco particular porque es el 7 de rugby en la arena y por primera vez se juega el 7 de hockey en la arena. ¿Cuál miras? El de hockey. ¿Por qué miras el de hockey? ¿Estás relacionada con el hockey? Sí, soy jugadora de River. Muy bien, ¿ya jugaron? Sí, perdimos 3 a 1, pero estábamos aprendiendo recién. ¿Cómo es jugar en la arena? Es un lío, es mucho más difícil, tenés que ver de dónde agarrar la pelota para que no se te vaya para arriba, pero bueno. ¿Juegan, miran, hockey, rugby, qué andan haciendo? Miramos, miramos un poco de rugby. Están jugando nuestros compañeros de nuestro club. ¿De qué club son? De Delta Rugby Club. De Delta Rugby Club, que están por jugar por la Copa de Plata. Sí, así es. ¿Y cómo viene la tarde? ¿De hockey? ¿Miran un poco de hockey? ¿Miran rugby? ¿Cómo es esto? Sí, la verdad... Acá hay alguien que se está riendo fuerte. No, no, al tipo le gusta mucho, mirar el hockey. Sí, vine un ratito ahí con los amigos a ver a las chicas, a ver cómo es este deporte, acá en la playa, porque es la primera vez. ¿Cómo te imaginás que puede ser el hockey en la arena? Difícil, cansa mucho las piernas, pero bueno, se hace lo que se puede, vamos a ganar. Vamos por la Copa. Ah, pero me imagino. ¿De qué club son, chicas? De Oliva. Me acaban de convidar un mate, estamos disfrutando acá de la tarde de Seven. Están entre el hockey y el rugby, pero ¿hay alguna preferencia? Las dos. ¿Son de algún club? Yo de San Martín. ¿Y por acá? Yo de San Fernando en hockey y de Delta en rugby. Ah, están acá los chicos de Delta, están preparándose para el partido, están muy entusiasmados. Están muy contentos. ¿Están acá por algo en especial, porque les gusta el deporte? ¿Cómo es? No, para bancar una amiga y no ver un chico. Ah, por ahí viene la mano. ¿La amiga está acá? No voy a decir quién es, pero sí está acá. ¿Y el chico está jugando ahora? No, ahora no. ¿Se puede decir el nombre del club del chico? ¿Se puede? No, no voy a decir. No, por los dos no. Jugamos al hockey. ¿En dónde juegan? En el Kasi. ¿Y tienen buena onda con los chicos de Delta? Porque están jugando también el Kasi. Sí, nos hicimos amigos lo de Delta. Aguante Delta. Bien. ¿Vos qué elegís? ¿Por acá eligen Delta y vos qué elegís? Delta también. ¿Y acá? Delta. ¿Cómo es jugar en la arena? Es divertido, está bueno. Está bueno, es divertido. Muy distinto, un poco más hockey aéreo, pero muy bueno. ¿Qué vienen a ver? ¿Rugby? ¿Vienen a ver hockey? ¿Vienen a tomar sol? ¿Cómo es esto? Vimos a ver a nuestros amigos que están jugando. ¿Eh? Vamos a ver el cartel de Delta. Sí, lo estamos viendo a ellos. ¿Colo, nos dijeron que sos la estrella del equipo? No, no, no. Tampoco la pavada, no, no. Tampoco la estrella. La estrella es Martina. Yo nomás, me luzco un poco con el juego de aéreo nomás. Pero nada más. ¿Y es verdad que tenías tu hinchada propia? No, qué sé yo. Sí, después sí, pero no, no, no. No es mía. No la traje yo, eh. No la traje yo. No, 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 no. No. No... No... 洲 says aud刀, no... No a la construir. La compleja... Gracias por ver el video